Hey pero que hice mis amigos sean bienvenidos a otro vídeo más aquí en el canal y bien tenemos la misión elimina a jugadores enemigos en ubicaciones con nombre para los que no sepan cuáles son las ubicaciones con nombre por ejemplo son conductos cambiantes laguna fortuna cruce cremoso y rascacielos recostados el santuario y pues carretes calurosos y también pues cascadas de la realidad en todo pues aquí como lo marca aquí en el mapa entonces en estas ubicaciones con nombre pues aquí ya nos estaría contando esta misión para que puedan completar esta misión es súper sencillo tienen que hacer eliminaciones tal cual como lo dice hacer eliminaciones en ubicaciones con nombre aquí por ejemplo tenemos a este árbol digamos que es un enemigo lo que tenemos que hacer es eliminación eliminar a este pues a este enemigo que se puedan encontrar por acá y listo ya nos debería de estar completando esta misión y bueno amigos esto sería todo espero y en verdad haberlos ayudado y si fue así te invito a que te suscribas te lo estaría agradeciendo muchísimo dale tu manita hacia arriba si te ha gustado este vídeo y deja activa la campanita de notificación y bueno nos estamos viendo en otro vídeo adiós